Hoy se realizó una conferencia de prensa en el Salón Tupac Amaru para dar a conocer las actividades que se realizarán por el Día de las Personas con Discapacidad y Educación Inclusiva 2011. Para la realización de las actividades que se inició hoy, se viene coordinando con las OMAPED de Guaral, Aucayama y Chancay. Nos hemos agrupado y nos hemos conformado una comisión multisectorial, donde está integrada por la OMAPED de Guaral, Chancay y Aucayama, por el Colegio Especial tanto de Guaral y Chancay, está integrada por la UGEL número 10 de la provincia de Guaral, el Hospital Sacuamo Autista también de Guaral, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar también de la Ciudad de Chancay, que está el día de hoy presente, y las diversas asociaciones de personas con discapacidad que han creído conveniente y nos hemos juntado para trabajar una programación conjunta, una programación conjunta pero con responsabilidades individualizadas. Entonces, Chancay, Aucayama y Guaral van a tener sus actividades y cada uno se va a responsabilizar, pero tenemos una programación en conjunto. Por ejemplo, tenemos la Misa de Salud que se va a desarrollar este lunes 10 a partir de las 9 de la mañana en la Iglesia San Juan Bautista de Guaral. Tenemos otra actividad que nos reúne a todos, el Campeonato de Fulvito, Deportes Sin Fronteras, que lo está organizando la Asociación de Sordos Mudos, la Naranja Dorada de la provincia de Guaral, donde va a venir Barranca, Guaral, Guaura, va a venir Trujillo, estará la Ciudad de Lima, Huacho, estas delegaciones van a estar en Guaral en la Casa de la Juventud desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Otra fecha que nos june a toda la comisión es el día viernes 14, donde vamos a desarrollar en la Plaza de Armas de Guaral la Feria Talentos Especiales 2011, donde van a participar personas con y sin discapacidad, mostrando sus productos y también vendiéndolos a la B, y va a haber un show de espectáculos especiales también, incorporando a niños con necesidades educativas especiales. Así que estas son las fechas que nos conlleva reuniendo a toda la comisión, pero en cada uno de los lugares, tanto en Guaral, Chancay y Aucayama, van a haber diversas, va a haber un abanico de actividades, un abanico de actividades como el concurso de cometa, el concurso de pancarta, el concurso de periódico murales, las marchas de sensibilización en los tres distritos, van a haber todo un color y una serie de bulla de paz, que se va a sentir en las diversas calles de Guaral, Chancay y Aucayama. Instituciones educativas que tienen niños incluidos con alguna discapacidad, también participarán de estas actividades de celebración. De todas maneras, definitivamente, por ejemplo, esta marcha de sensibilización que se va a desarrollar el jueves, tanto en Guaral, Chancay y Aucayama, van a participar las diversas instituciones educativas que tienen a niños y niñas con necesidades educativas especiales incluidas dentro de sus aulas. Y eso lo vamos a ver el día jueves 13 aquí en las principales calles de Guaral, en las principales calles de Chancay y también en las principales calles de la ciudad de Aucayama.